Tras su ruptura con el cantante de regional mexicano Cristian Odal, la también cantante y actriz Belinda ha estado envuelta en muchísimas polémicas. Las más fuertes aseguran que al parecer ella le pidió una enorme cantidad a Cristian Odal para poder saldar algunas deudas que tenía por ahí. A partir de ese momento comenzaron a hacerse muchísimos comentarios asegurando que en relaciones anteriores Belinda hacía exactamente lo mismo. Pero ahora en redes sociales se hizo tendencia a una fotografía. A través de la cuenta de Instagram y Facebook de Chamonique se compartió una imagen donde podemos apreciar a Belinda al lado de un deportista de la UFC. Aunque vale la pena mencionar que Belinda no está extremadamente contenta y sonriente a comparación con el deportista, comenzaron a surgir muchísimas especulaciones. Ahora han comenzado a tachar a Belinda como una casa fortunas, la cual está buscando su próximo objetivo. Esto se ha dado a conocer cada vez que Belinda termina una relación con alguna pareja sentimental. Incluso vale la pena mencionar que durante una entrevista de Daniel Urquiza, él afirmó que el intérprete era esto. Con sus propias palabras Urquiza mencionó. Ella presumía que tenía una casototota en el pedregal, pero al final resulta que renta. Ella presume de lo que no tiene. Yo le digo a mi Belinda que se me hace una casa fortunas. En la cuenta de Instagram de Chamonique también se hizo énfasis en que Belinda es una interesada, que ahora que rompió con Christian Odal, está en busca de su próximo objetivo y ya lo encontró. Por eso subieron esta foto. Como para demostrar, aquí está el siguiente. La mayoría de los comentarios que salen en esta fotografía dicen lo siguiente. Ya valió, pobre muchacho. Ciérrenle la caja fuerte. ¿Cuántos más, Beli? ¿Cuántos más? Vale la pena mencionar que en esta fotografía también salieron muchas personas apoyando a Belinda, asegurando que ella tenía todo el derecho y la libertad de seguir adelante. Cabe señalar que varios internautas dijeron que esta foto es bastante vieja, que únicamente la volvieron a publicar. Para seguir hablando del tema entre la ruptura de Christian y Belinda. Pero bueno, al final de cuentas esta imagen ha resurgido y se ha estado publicando en todas partes. De hecho, en el perfil de Instagram de Chismens de la Chula, en la descripción se escribió lo siguiente. Cusana boxeador de artes marciales mixtas, Jair el Pantera Rodríguez, de colgarse del escándalo de Belinda y Nodal al postear una fotografía con la cantante y poner un emoji levantando la mano. La foto es vieja, pero la publicación tuvo todo tipo de comentarios, muchos de ellos devolvieron hacia la cantante, por lo que el creador limitó los comentarios y tampoco permite que agreguen su nombre en alguna publicación. Este fue el muro de la fama, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, ¿qué te parece si checas este siguiente video? Estoy segura que te va a encantar. Espero que tengas un maravilloso día, nos vemos muy pronto. Bye.